Son días de cuenta pública. Por esta razón, después de más de dos años y tres cuentas públicas del que ha sido hasta la fecha, el primer gobierno feminista de la historia de Chile, según lo ha señalado el propio presidente Boric, parece razonable sacar en limpio el decálogo o conjunto de normas o principios concretos de un gobierno feminista a la luz o a la sombra de su forma de actuar y gobernar. Es claro que la expresión o etiqueta gobierno feminista busca ser un evidente guiño a la base electoral más radicalizada de la actual administración y a la vez, de algún modo, contener la habitual observación o crítica que se efectúa a los gobiernos de izquierdas, esta es, de que en realidad se trata de un gobierno comunista o progresista. Pero, ¿con qué podemos asociar en la práctica tras estos más de dos años al gobierno feminista? Veamos su decálogo. Primero, un gobierno feminista responsabilizará de sus omisiones, negligencias o errores a la oposición y, en su defecto, a un tercero o a la ley. En consecuencia, habitualmente un gobierno feminista acusará de obstruccionista a la oposición, aunque sea parte del oficialismo que embote en contra de sus propios proyectos. O, frente a los casos de corrupción que se destapen durante su administración, responderá sin pelos de la lengua que la ley está mal hecha o que la ocasión hace al ladrón. Así, si la ley tiene espacios que faciliten robar, los ciudadanos no podemos esperar que los funcionarios o activistas de las filas oficialistas no se tienten en llevarse a sus organizaciones la plata que pertenece a todos los chilenos. Segundo, un gobierno feminista se aprovechará sin vergüenza ni consecuencias de su propio dolo o torpeza. En efecto, podrá promover la inestabilidad del país a través de una revolución, la destrucción de Chile o procesos constituyentes. Sin embargo, no tendrá un ápice de timidez al comunicar como un logro o éxito propio un resultado de aparente estabilidad claramente contrario a sus aspiraciones refundacionales originales y subsistentes. En el mismo sentido, un gobierno feminista tampoco tendrá vergüenza en informar que han logrado contener el aumento sostenido de los precios después de haber aprobado los retiros y su consecuente inflación. Tercero, un gobierno feminista no afectiva la responsabilidad política sobre los propios. En consecuencia, será habitual mantener en sus cargos a personas que son responsables de importantes errores, omisiones y faltas de servicio. Así las cosas, un gobierno feminista mantendrá al ministro de Educación en su posición a pesar de que cientos de estudiantes no hayan contado con un cupo o matrícula en algún establecimiento estatal durante todo el primer semestre. O decidirá la permanencia del ministro de Vivienda a pesar de haberse descubierto dentro de su cartera uno de los casos de corrupción más importantes del último tiempo o de haber fracasado en la velocidad y calidad de la reconstrucción posterior a catástrofes relevantes. Como los incendios en la región de Valparaíso. Por tanto, particularmente en esto, un gobierno feminista tendrá a parecer más una monarquía que una república ya que no se harán efectivas las responsabilidades políticas. Sin embargo, no se preocupe sobre manera. Es probable que posterior a los cuatro años el presidente entregue la banda presidencial pero no sin previamente utilizar la moneda como un comando de campaña oficialista y los recursos estatales como la vertiente principal de los medios disponibles para llevar adelante toda, en término más amplio, en el término más amplio de la expresión, la propaganda que sea posible. Cuarto, un gobierno feminista manifestará que cambió de posición o criterio de acuerdo con la opinión pública que sea más popular al tiempo de esa comunicación pero no explicará los fundamentos de ese cambio de juicio y mucho menos pedirá disculpas por los daños causados a los chilenos por sus decisiones originales. No mencionaré ejemplos concretos ya que el tiempo es escaso y todavía me quedan varios puntos que señalar en esta videocolumna pero solo pongo sobre la mesa el levantamiento del estado de emergencia en la macrozona sur cuando asumió el gobierno feminista para posteriormente prorrogar su vigencia consecutivamente hasta la actualidad. Quinto, un gobierno feminista llevará al poder transformando el debate político en uno de cancelación, funa y descalificación, pero se victimizará frente a la ciudadanía cuando algún opositor haga presente públicamente sus defectos, inconsistencias o errores. En consecuencia, algunos liderazgos y partidos oficialistas podrán tratar de nazis, fascistas, vulneradores de derechos humanos y asesinos a los opositores políticos pero considerarán públicamente una falta de patriotismo y respeto a Chile que esos mismos rivales acusen el travestismo político del presidente debido a sus conocidos, públicos y notorios cambios de posición. Sexto, un gobierno feminista no aplicará la fuerza legítima del estado en todos los casos en que corresponda hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Por tanto, no levantará suspicacias que la ministra del Interior sienta miedo de reinstalar la estatua del general Baquedano, héroe nacional, en Plaza de Italia. Ni tampoco provocará un escándalo nacional que el gobierno decida aplicar, el imperio decida no aplicar, el imperio de la ley a través de las fuerzas de orden y seguridad para terminar con la toma de más de 50 días de una instalación estratégica o esencial, como lo es un puerto. Séptimo, un gobierno feminista considerará a los delincuentes como víctimas y a las víctimas como victimarios. En consecuencia, no deberá sorprenderle que indulte a peligrosos delincuentes y que a otros les entregue pensiones de gracia vitalicias, porque para ellos muchos son presos políticos. Octavo, un gobierno feminista responderá que más Estado es la solución a la mayoría de los problemas y que un aumento de impuestos, reforma tributaria o pacto fiscal es la forma idónea de lograr una mayor recaudación fiscal, aunque sea contrario al consenso que existe entre los chilenos sobre la importancia de la iniciativa y participación privada en la solución de los problemas públicos, y a sabiendas de que otra reforma tributaria no logrará mayor recaudación fiscal, sino que más estancamiento y mediocridad. Noveno, un gobierno feminista dará preferencia a lo accesorio por sobre lo principal y usará habitualmente etiquetas grandiocuentes que, al poco andar, quedarán reducidas, por una parte, por la constatación de su indolencia y por otra, por el asmerreír de parte de los ciudadanos que posteriormente ven circular a sus autoridades a través de memes en redes sociales. Así las cosas, el gobierno de Boric pasó de autodenominarse como feminista, pero es posible que termine siendo recordado por el emblemático proyecto de las caletas con perspectiva de género. Mientras las mujeres retrocedemos en el mercado laboral, vivimos con cada día más inseguridad y vemos cada vez más restringidas nuestras oportunidades en distintos ámbitos. Por último, en décimo lugar, un gobierno feminista y sus adherentes por supuesto negará con vehemencia lo afirmado en este decálogo. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos podrá ver en él fielmente la forma de decidir, proceder y actuar de nuestras autoridades los últimos dos años. El gobierno y sus partidarios puedan adoptar el nombre o etiqueta que quieran, pero este decálogo seguirá siendo plenamente aplicable pues refleja la identidad más profunda de quienes hoy dirigen los destinos de nuestro país.